Hola, soy Eric McVick, espero que ahí me puedan escuchar bien. Y pues este es un pequeño video nada más para mostrarles esta hermosa figura que me mandaron. Ya que como saben, pues mi edición de colección de Dragon Ball FighterZ me llegó mucho después del día de lanzamiento y se supone que era una preventa. De hecho por aquí no lo tengo. Aquí está, esta es la edición. Acá está la figura. Ahí está. En fin, esa edición pues me llegó mucho después del día de lanzamiento y según yo la compré, pues precisamente para tenerla en el día de lanzamiento. En compensación pues me mandaron otra figura de regalo. La primera que me mandaron fue una de Goku que ya está en mi canal de YouTube. Para haberme mandado tarde el juego, me mandaron otra figura que también era de las que estaban regalando. O sea, era la Sarn. Cualquiera de las dos te podía tocar. Y pues a mí me mandaron esta del Rey Vegeta. Ahí está. En fin, pues vamos a abrirla a ver qué tal está. En fin, pues vamos a abrirlo. Aquí está Super Vegeta. Te ve genial. Mite, mite, mite. También es una figura bastante grande. Y vamos a quitar esto. Vamos a quitarle sus gorritos de condón. Por acá. Que no sé para qué lo traen si de todos modos se ensucia. Y ahí está el príncipe de los Saiyajin. El príncipe Vegeta. Mite. 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 y pues ahí están las dos figuras que me mandaron la verdad es que las dos se ven muy bien y y y y y y y